Con ustedes el show internacional de José José Créeme, si yo pudiera tenerla, como la puedes tener, no dudaría jamás, lucha por ella Créeme, si te preocupa que un día, fuimos amantes quizás, eso olvídalo ya, son tonterías De un día a un feliz, no te la dejes quitar, tomala tal como es, no tendrás que dejar Créeme, si yo pudiera tenerla, como la puedes tener, no dudaría jamás, lucha por ella Créeme, si te preocupa que un día, fuimos amantes quizás, eso olvídalo ya, son tonterías Créeme, si te preocupa que un día, fuimos amantes quizás, eso olvídalo ya, son tonterías Créeme, si te preocupa que un día, fuimos amantes quizás, eso olvídalo ya, son tonterías Créeme, si te preocupa que un día, fuimos amantes quizás, eso olvídalo ya, son tonterías Créeme, si te preocupa que un día, fuimos amantes quizás, eso olvídalo ya, son tonterías Créeme, si te preocupa que un día, fuimos amantes quizás, eso olvídalo ya, son tonterías Créeme, si te preocupa que un día, fuimos amantes quizás, eso olvídalo ya, son tonterías Créeme, si te preocupa que un día, fuimos amantes quizás, eso olvídalo ya, son tonterías Créeme, si te preocupa que un día, fuimos amantes quizás, son tonterías, eso olvídalo ya, es mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Espera, aún me quedan alegrías para darte, tengo mil noches de amor que regalarte, te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras, y hasta te admito que tu amor me lo mintieras, te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Me moriría si te vas, si te vas, si te vas. Me moriría si te vas. Me moriría si te vas. No entenderá una oportunidad, por más que se busque, por más que se esconda, te duermes conmigo, las noches, te quedas callado sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracha de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormido, no sientes caricias Te abrazo en mi pecho, me duermo contigo Hazlo en lo despierto, tú no estás conmigo Solo estás armada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Y a los sufrimientos Como a las palabras Se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo en mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo estás armada Solo estás armada Solo estás armada Lo está armada Lo está armada Solo estás armada Lo está armada Solo estás armada Solo estás armada Solo está armada Bueno, vas a Besok Ni pi aroma pasé Pero todavía es Gracias por ver el video. Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adoramos más, hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Qué triste, puse todo sin ti, los mares de las playas se van, se piñen los colores de gris. Hoy todo es soledad, no sé si vuelvo a verte después, no sé qué de mi vida será. Si me ilustre lo azul de tu ser, que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor, vivo con pasión y piedad. La historia de este amor se escribió, para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Hoy quiero saborear mi dolor, pido con pasión y piedad. La historia de este amor se escribió, para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Anda y ve. Anda y ve, te está esperando. Anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo, somos solo amigos. Anda y ve, te veo nervioso. Anda y ve, anda y ve, anda y ve. Anda y ve, anda y ve, y que sientas con él, lo que en su día tú sentías conmigo. Pero los dos, conmigo te mesías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo. Y es que lo dudo, porque hasta veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo. Y dudo, y dudo, que te pase igual con él, igual con él. Anda y ve, te está esperando. Anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo, somos solo amigos. Anda y ve, te veo nervioso. Anda y ve, te veo nervioso. Anda y ve, y que sientas con él, lo que en su día tú sentías conmigo. Pero los dos, conmigo te mesías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo. Y es que lo dudo, porque hasta veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo. Pero los dos, conmigo te mesías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo. Y es que lo dudo, porque hasta veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo. Ni dudo, ni dudo, que te pase igual con él, igual con él. Igual con él. He renunciado a ti, definitivamente. He renunciado a ti, y esta vez para siempre. Te habrás fijado, que no te busco, que pasa el tiempo y no voy por tu casa. He renunciado a ti, he renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, porque es tanta la distancia entre los dos. Sin que podamos enterernos. He renunciado a ti, como lo hace el mendigo, ante el juguete caro que llevaría su hijo. Como las aves a las estrellas, como renuncia a ser flor lo que sirva, y cualquier hombre a volver a ser niño. He renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, porque es tanta la distancia entre los dos. Que es difícil que podamos enterernos. Que es difícil que podamos enterernos. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos enterernos. Yo siento hundirme, y me estremezco, si veo caer tus lágrimas. Yo me arrepiento, del mal que haya hecho, si veo caer tus lágrimas. Yo te consuelo, te abrazo y te beso, si veo caer tus lágrimas. Y no quisiera ya nunca, volver a encugar tus lágrimas. Lágrimas, lágrimas. El lenguaje mudo de tu pena, lágrimas. La callada voz de tu tristeza, lágrimas. Lágrimas, la expresión mojada de tu alma, lágrimas. La visible muestra de que me amas, lágrimas. Yo siento hundirme, y me estremezco, si veo caer tus lágrimas. Yo me arrepiento, del mal que haya hecho, si veo caer tus lágrimas. Yo te consuelo, te abrazo y te beso, si veo caer tus lágrimas. Y no quisiera ya nunca, volver a encugar tus lágrimas. Lágrimas, lágrimas. Lágrimas, el lenguaje mudo de tu pena, lágrimas. Lágrimas, de pasiones hondas y de heridas. Lágrimas, la palabra fiel de tu amargura. Lágrimas, la verdad final que tú no ocultas. Lágrimas, la verdad final que tú no ocultas. Lágrimas, la verdad final que tú no ocultas. Yo no sé qué le ha pasado, que la encuentro sensativa Ante todo indiferente, preocupada y distraída Si la miro fijamente, no sostiene en la mirada Como si te viera a perecer, por sus ojos delatadas ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? No la siento como antes Y en mis brazos, esta inquieta Una excusa tiene siempre ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo? ¿Quién habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo? ¿Quién habrá borrado de su corazón? ¿Usted me cuenta que nosotros dos Fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir Me temo que lo suyo es un error, yo estoy desde hace tiempo sin amor, y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le toqué que no se fuera, y que su adiós dejó a mi corazón sin ti, madera, que anduve por ahí de par en par, llorando sin podérmela olvidar, casándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contraria, pero no la recuerdo. Lamento contraria, que anduve por ahí de par en par, llorando sin podérmela olvidar, sin podérmela olvidar, casándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contraria, pero no la recuerdo. Lamento contraria, que anduve por ahí de par, llorando sin podérmela olvidar, Es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. Y el que ama no puede pensar todo lo mal, todo lo mal. Y el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El que de pronto puede acabar, pero el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. ¡Anda y ve! ¡Anda y ve! ¡Te está esperando! ¡Anda y ve! ¡No lo hagas por mí! ¡Que al fin y al cabo! ¡Somos solo amigos! ¡Anda y ve! Te dio nerviosa, anda y ve, y que sientas con él, lo que en su día tú sentías conmigo. Pero lo dudó, conmigo te vestías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso, llorando, llorando de alegría y no de miedo. Y dudó, que te pase igual con él, igual con él. Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti, y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso, porque toda mi ilusión, es tenerte entre mis brazos. Dicen que soy un payaso, que te sigue por ahí, con el alma hecha a pedazos. Dicen que soy un payaso, que va buscando valor, en el fondo de los pasos. Y es verdad, soy un payaso, pero qué le voy a hacer. Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado. Porque tú volaste de mi vino, porque tú volaste de mi lado. Yo que fui tornado, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado. Yo que fui tornado, 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 yo Por nuestro amor, por nuestro bache, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en las manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más me moriría si te vas. ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más hasta la colondrina migrador pero está guiando el final! ¡Qué triste! Todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti y no saben que pensando en tu amor, en tu amor he podido ayudarme a vivir he podido ayudarme a vivir ¡Qué bonito! ¡Ayudarme a vivir! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Amor como el nuestro no hay dos en la vida por más que se busque por más que se esconda tú duermes conmigo ¡Puedes vivir! ¡Jugio, toditas las noches te quedas callada sin ningún reproche! ¡Por eso te quiero! ¡Por eso te adoro! Tú eres en mi vida todo mi tesoro, a veces regreso borracho de angustia, lleno de besos y caricias mustias, pero esta dormida no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tú no estás contigo, solo está mi aguada. A veces te miro callada y ausente y sufro en silencio como tanta gente, quisiera gritarte que vuelvas contigo, que si aún estoy vivo, solo es para amarte, pero todo pasa, y a los sufrimientos, como a las palabras, se las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustia, lleno de besos y caricias mustias, pero esta dormida no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás contigo, solo está mi aguada. Por eso regreso borracho de angustia, lleno de besos y caricias mustias, pero esta dormida no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, y lo más luego despierto, tú no estás contigo, solo está mi anual. Laudad Mentiras son todas mentiras, Cosas que dice la gente Decir que este amor es prohibido Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo soy otoño en tu vida Y tu eres tu dulce primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro te queda Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente No importa que a mi no me entiendan Y que por lo bajo comenten Que existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo tengo muchas vivencias Si tu tienes tanta inocencia No saben que nuestro secreto Es tu juventud y mi experiencia Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente Si me dejas ahora No seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda Y enseñaste a mi alma A depender de ti Y ataste mi piel A tu piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Si me dejas ahora No seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo Y ahora dejas que me hunda en el rodo Me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño Pero al que no te importa pisar Y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú Eres tú que me puede ayudar Tú, solo tú Si me dejas ahora Mi espíritu se irá atrás de ti Cabalgará día y noche Fui sintiéndose Soñador y picote Porque ataste mi piel Porque ataste mi piel a tu piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Y ahora me dejas como si fuera yo Eres tú Eres tú Que me puede ayudar O me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú Quien aún me tiene enamorado Eres tú Solo tú ¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor Oh, no ¿Dónde puede ir? Puede estar herido Pero no No morir Puede estar cansado Puede estar encadenado Quizás esté dormido Quizás esté dormido A la sombra de un olvido Amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor 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 Si me escuchas Si me escuchas Si me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser ¿Dónde puede estar? El amor El amor Que un día Se llevó El amor El amor Cuando volverá Puede que no vuelva Nunca más Es quizás Quizás Puede estar perdido Puede estar desfallecido Quizás esté sentado A la puerta del pasado Amor 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 Si me escuchas Si me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Amor Yo soy José José Mentiras son todas mentiras Cosas que dice la gente Decir que tu amor es prohibido Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo soy otoño en tu vida Y tú eres tú Es el amor Y nuestro secreto Es tu juventud y mi experiencia Cuarenta y veinte 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 Toma mi mano Camina conmigo Cuarenta y veinte 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 Te lo aprendí, es el seductor Me diste de comer sobre tu palma Haciéndome tu humilde servidor Amiga, hay que ver cómo hacemos Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenio charlatán Y fui paloma por querer ser Gavilano Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Fui bajando lentamente tu vestido Y tú no me dejaste ni hablar Solamente suspirabas, te necesito Abrázame más fuerte Al mirarte me sentí desengañado Solo me dio frío tu calor Lentamente te solté de entre mis brazos Dije, estate quieta, por favor Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenio charlatán Que fui paloma Que fui paloma por querer ser Gavilano Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenio charlatán Que fui paloma por querer ser Gavilano Amiga Gavilano, paloma Gracias por ver el video. 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 Es que todos sabemos. Vamos a ver. Pero pocos. Sabemos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. He renunciado. He renunciado. He renunciado. que no. He renunciado. He renunciado a ti. Porque es pura. He renunciado. Porque es pura. He renunciado. He renunciado. He renunciado aquí. Porque es pura. fantasía. nuestro amor. ilusión. ilusión. que es pura. 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 que porque. que es pura. es pura. e pura. again. y elusión. Es pura. uuuh ke. sorangs. Grue. Si los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad, no sé si vuelvo a verte después, no sé que de mi vida será sin ver el lucero azul de tu ser. Que no me alumbra ya, hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Oh, 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 oh. Qué triste Todos dicen que soy Y que siempre estoy hablando de ti Y no saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas de mí Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir Ya no sé Que... Que quizás no volverás Oh... Que muy triste No sé Mi mañana Si te vas ¿Hasta cuándo? A mis brazos No lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé Que te vas Que te vas Que te vas Y que ha llegado la hora Te voy a perder Te voy a perder Te voy a perder Te voy a perder Pero buena suerte Hay hasta nunca Mi gran amor Adiós 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 amor Ai lớn lên không một lần yêu Khi biết yêu mơ mộng thật nhiều Mơ người yêu thúy chung Mơ tim duyên mặn nồng Trọn đời dài ngẫu trăm năm bên lâu Trong giấc mơ anh là hoàng tư Anh đến bên em thật tuyệt vời Anh nhìn em thiết tha Trong vòng tay hiền hòa Mùa cười say đắm như du hồn em Mộng vàng đắm say Người yêu của em không cần giàu sang Người yêu của em đứng đắn đàng hoàng Người yêu của em yêu chỉ mình em Không bị bớt lạ lơi Không như án chiều trôi Lời chót lưỡi đầu môi Anh ở đâu em tìm chẳng ra Trong đám đông những người thật thà Anh người em mến thương Anh là ngôi thầm tường Trọn đời em chỉ yêu anh mà thôi Hoàng tư của em Ai lớn lên không một lần yêu Khi biết yêu mơ mộng thật nhiều Mơ người yêu thúy chung Mơ tình duyên mặn nồng Trọn đời dài ngẫu trăm năm bên lâu Trong giấc mơ anh là hoàng tư Anh đến bên em thật tuyệt vời Anh nhìn em thiết tha Trong vòng tay hiền hòa Nổi cười say đắm như du hồn em Mộng vàng đắm say Người yêu của em không cần giàu sang Người yêu của em đừng đắn đàng hoàng Người yêu của em yêu chỉ mình em Không bị bướm lạ lơi Không như án chiều trôi Lời chót lưỡi đầu môi Anh ở đâu em tìm chẳng ra Trong đám đông những người thật thà Anh người em mến thương Anh là ngôi thần tường Trọn đời em chỉ yêu anh mà thôi Hoàng tư của em Anh người em mến thương Anh là ngôi thần tường Trọn đời em chỉ yêu anh mà thôi Hoàng tư của em Anh là ngôi thần tư của em Háblame de ti Cuéntame de tu vida Sabes lo que sé Que tú estás Convencida Sé que tú no puedes Ni aunque intentes Odidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque te ama No sientas más amor conmigo Solo rencor Yo tampoco Tengo nada Tengo nada que sentir Y eso es lo que sé Y eso es lo que sé Pero te extraño ¿Qué te voy a hacer? Y tú me extrañas Yo mucho más que ayer Gracias por haberme traído nuevamente Sé que tú no puedes Sé que tú no puedes Ni aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Siempre volverás Siempre volverás Y tú me extrañas Aunque ya No sientas más amor conmigo Y tú me extrañas Y tú me extrañas Y tú me extrañas Como te extrañas No cabe duda No cabe duda Que es verdad Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Que el amor No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor No cabe duda No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Es más fuerte Que el amor No cabe duda Que la costumbre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nada ganas con mentir, mejor dime la verdad Al fin ya sé que tú me vas a abandonar Y sé muy bien por qué no hacer ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor Que tú te vas a ir con él Esta bien yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No, no respondo ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que no quise más problemas con tu amor Yo sé de un tonto que te quieren Y sé bien que los dos se mienten Y que los dos se mienten Tú crees que yo no me daba cuenta Pues ya ves que no es así Hace tiempo que no sé Y yo jamás te dije nada Que a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitaba ¿Tú crees que yo no me daba cuenta? Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tu cochino amor Y ese tonto que te quiere Y que se enamoró de ti No sabe ni lo que se lleva Piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amigo No sabe que va a sufrir Sobre aquí yo no te daño Yo sé bien que ya te vas Pues dile ese a ese que hoy te ama Que para amarte a él te amas Que para eso a él le falta Lo que yo tengo Lo que yo tengo Tú te pareces tanto a mí Que no puedes Que no puedes engañarme Tú no puedes Tú no puedes Tú no puedes Engañarme Tú no puedes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.